Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Ahora viene el momento de la motivación, así que atención al siguiente video. En la mitad del campo había una casita rodeada de flores. Pasaba por allí, muy deprisa, una ratica perdida. Buscaba dónde vivir y preguntó, Casa, casita, ¿quién adentro habita? Como nadie contestó, la ratica comenzó a vivir en ella muy feliz. La rana cuacuana iba saltando por el campo. De pronto, vio una casita muy hermosa. Casa, casita, ¿quién adentro habita? Soy la ratica perdida. ¿Y quién eres tú? Soy la rana cuacuana. Pues ven a vivir conmigo. Y cuacuana y perdida comenzaron a vivir en la casa. Y aquí va Brincalejos, el conejo más veloz. Pasa, ve la casa y pregunta. Casa, casita, ¿quién adentro habita? Yo la ratica perdida. Yo la rana cuacuana. ¿Quién eres tú? El conejo Brincalejos. Pues ven a vivir con nosotros. El conejo da un magnífico salto. Y así empiezan los tres a vivir juntos. Pasa por allí la ardilla rabirrojita. Da unos golpecitos en la ventana y pregunta. Casa, casita, ¿quién adentro habita? Yo, la ratica perdida. Yo la rana cuacuana. Yo, el conejo Brincalejos. ¿Quién eres tú? Yo soy la ardilla rabirrojita. Pues ven a vivir con nosotros. Entra así la ardilla a la casa y los cuatro empiezan a vivir juntos. De pronto, pasa por allí el oso zarposo. Ve la casita y con un gruñilo amistoso pregunta. Casa, casita, ¿quién adentro habita? Yo, la ratica perdida. Yo, la rana cuacuana. Yo, el conejo Brincalejos. Yo, la ardilla rabirrojita. ¿Quién eres tú? Yo soy el oso zarposo. Pues ven a vivir con nosotros. El oso intenta entrar. Lo intenta. Lo intenta. Pero no puede pasar. Entonces dice. Mejor será que viva en el tejado. No, con tu peso, hundirías la casa. Oh, no, 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 no. ¿Cómo la voy a hundir? Y sube el oso al tejado. Y en el mismísimo instante en que se sienta. ¡Cuidado! ¡Cataplaz! Hunde la casa. La casita crujió. ¡Cuidado! Se ladeó. ¡Tengan cuidado! Y se derrumbó del todo. ¡Ah! Disparados salen la ratica perdida, la rana cuacuana, el conejo Brincalejos y la ardilla rabirrojita. Desolados, no tienen dónde vivir. Así, empiezan a traer troncos del bosque. Juntan tablas, cortan, clavan y construyen una nueva casa. Mejor que la anterior. Y donde el oso zarposo puede entrar a vivir con ellos. ¡Qué linda casa! Bueno niños y niñas, espero que les haya gustado mucho la motivación del día de hoy. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿En dónde se desarrolló la historia del cuento? Muy bien niños, se desarrolló en una casa. Por lo tanto, el nombre de nuestra nueva lección es casa. Si se fijan acá, tenemos una casa. Tenemos la palabra casa escrita con letra script y la palabra casa escrita con letra ligada. ¿Cómo suena esta letra nueva de estudio con las vocales A, O y U? Nuestra nueva letra va a sonar así. Con la letra A sonará K. Con la letra O sonará CO. Y con la letra U sonará Q. Por lo tanto, sería K, CO, Q. Repita conmigo. K, CO, Q. Muy bien. Ahora vamos a observar cómo encontrarán esta letra en diversos cuentos, libros, etc. Así. Muy bien. Ahora veremos cómo ustedes deben escribir esta letra. Atención. Casi pelota chica. Repita conmigo. Casi pelota chica. Muy bien. Bueno niños, esto ha sido nuestra motivación. Ahora les toca a ustedes seguir aprendiendo. Adiós.